Yo creo que si las condiciones de la expectativa de siembra se dan, tenemos que intervenir, porque el mercado no funciona solo y la razón de ser de acerca es precisamente resolver el problema de comercialización. Si la cosecha viene normal, tenemos que intervenir. Si viniera una reducción importante de la cosecha por lluvias, un daño por calidad, que el precio del frijol se subiera por sí solo o se mantuviera arriba de los niveles que hemos tenido los últimos dos años, pues a lo mejor no tendríamos que intervenir, pero es muy prematuro decirlo. Pero yo te diría, si como vamos el pronóstico se cumple, vamos a tener que intervenir. Y bueno, aquí lo más importante es que hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación con los gobiernos de los estados, con el delegado de la Zagarpa y nosotros en oficinas centrales Zagarpa Cerca, para estar monitoreando todo el ciclo, de tal manera que lo que tengamos que hacer lo hagamos a tiempo y podamos activar el mecanismo de los incentivos en el momento más idóneo. Entonces, el gobierno federal, el gobierno de la república nunca va a olvidar su compromiso con los productores.